¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en casa? Ya en los últimos días del año, hoy nos encontramos para preparar, hoy sí, eh, un postre para que puedas hacer mañana en tu mesa de fin de año y que quedes bárbaro porque es riquísimo. Mirá todas las cualidades. Es riquísimo, es fácil, es bastante original y además no tiene gluten, así que lo puede comer todo el mundo y vas a quedar bárbaro. Así que te lo presento y ya mismo nos ponemos a prepararlo. Hoy hacemos una torta de chocolate y crema de avellanas, repleta además de frutos rojos. Mirá, es una torta pero entre comillas, eh, porque es una mezcla muy, muy original, digamos que no lleva harina ni ninguna otra harina, eh. Bueno, para la pasta de avellanas vamos a necesitar dos tazas de avellanas peladas, dos tazas de azúcar impalpable, una taza de cacao amargo, una cucharada de vainilla, una pizca de sal, una cucharada de aceite y para la torta de chocolate vamos a usar ocho claras, tres cucharadas de agua, 160 gramos de azúcar común, 100 gramos de cacao en polvo y frutillas, frambuesas, arándanos, eso, todo lo que tiene, las frambuesas divinas que están frescas, divinas. Así que sí, este sí es un postre bien fin de añero, porque es divino, es riquísimo, a todo el mundo le va a gustar y lo podés hacer con un tiempito de anticipación, así que olvídate. Bueno, vamos a recibir a Emi, que está tan desesperado, sí, está. Acá está, buen día, ¿cómo te va? Buen día para todos. Ay, Emilio, el último día, eh. Muy feliz, ya se termina, un gran año se termina, así que bueno, buenísimo, contento. Buenísimo festejarlo con ustedes, ya desde hoy. Terminarlo de la mejor manera, que es donde más nos gusta estar acá en la cocina. ¿Verdad? Y aparte con una tanguera de lujo que me acompaña el día de hoy. ¿No viste peinado? Mirá, mirá cómo lo ha peinado Julia hoy. Mirá, mirá. Mirá. No, no. Yo me animo más para el lado de la cumbia, pero el tango no sé si me veo tan bien. ¿Tan bien? Ay, para, para, no sé si me veo tan bien. No, porque ayer demostré que sé de baile, ¿no? Él está esperando la llamada de, ya saben, ¿no? Ayer demostré que sé, pero de tango no me animo todavía. Decí que, pará, decí que el ciclo del bailando de este año terminó, porque si no, él, de ayer hubiera estado esperando el llamado, así como para bailar el año que viene. No, no, mi lugar es acá en la cocina. Buah, menos mal, menos mal. Gracias Dios. Bueno, vamos a compensar a preparar. No, ¿cómo le dice el director? Pero no sé, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea, yo tampoco. Es medio. Paso, pasaría. Me encantaría, me encantaría o el artango. Vamos a cocinar. Sí, sí, vamos a arrancar, porque si no... Bueno, este postre es muy fácil, muy rico, muy riquísimo, ¿eh? Y combina, no, 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 chocolate, avellanas y frutos rojos. O sea, no pasa, acá le gusta a todo el mundo, así que podés jugártela y hacerlo. Si nunca probaste hacer algo así para fin de año, bueno, podés hacerlo. Lo primero que vamos a empezar a hacer es, pará, nos voy a arrancar batiendo. Dale. Vamos a arrancar. Voy poniendo las avellanas acá, la procesadora. Solo las avellanas, ¿sí? Exactamente. Bueno, miren, vieron que de las ocho claras que vamos a usar para la base, que es una torta, pero que en realidad es como, para que te hagas una idea, vendría a ser más parecido como un merengue, pero que no queda crocante como el merengue, queda por cómo lo vamos a preparar y cómo lo vamos a cocinar, sobre todo, vas a ver... Pero se parece mucho a un merengue de chocolate, ¿sí? Entonces, de las ocho claras, dos las vas a batir ahora, como te voy a decir. Seis las batimos a nieve. Eso ya lo tenemos ahí avanzado, pero las otras dos las vamos a batir. Con el azúcar de la receta, separamos ahí claras y yemas. Con las yemas te haces, no sé, una crema pastelera, una crema inglesa. O que puede ser perfectamente el otro postre... Otro postre, sí, total. ...de la mesa del 31. Sí, totalmente. Ya que te sobraron las yemas, porque aparte te van a sobrar las otras seis, que nosotros ya tenemos batidas previamente, entonces son bastantes. Exactamente. Bueno, entonces, las dos claras las vas a batir con el azúcar, los 160 gramos de azúcar común, con las tres cucharadas de agua y una pizquita de sal. De sal, apenitas, apenitas, ¿sí? ¿Y yo eso querés? Esto yo voy a batir hasta que esté firme, hasta que esté bien montado el merengue y nada más. Ahora sí, vamos a empezar con la pasta de avellanas. ¿Qué es esta pasta de avellanas? Para que vos te vayas haciendo una idea también. ¿Vendría a servir ese frasquito que se vende de vidrio, que tiene boca ancha, que es una pasta de avellanas, que empieza con nu, termina con tela? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a hacer casero. Nos va a quedar buenísimo. También se puede usar para otras cosas, no solo para este postre, ¿sí? Para la tostadita también es que usan. Bueno, la tostadita pochi, sí, también. ¿Eh? Pochita, ¿no? La tostadita pochi, sí. Es una pasta que en realidad, hacerla casera es muy sencillo, pero tiene ventajas. Las avellanas, bueno, es un fruto seco que tiene muchas propiedades, pero que no lleva mucho agregado, más que solamente una cucharada de aceite, no lleva agregado de materia grasa, claro, que puede sí tener el comprado, el industrial, ¿sí? La otra diferencia que lo digo ya, porque voy procesando, ¿eh? Cuánto ruido, ¿eh? No importa. No importa porque están todos felices, porque hoy tenemos el nombre, ¿no, Cata? No lo chequeé esto, ¿eh? Hoy está el nombre del ganador o la ganadora. Pará. Hay mucho ruido. Pará, voy a frenar. Hoy ya tenemos... Ah, ya está el nombre, bien, bien, bien. Hoy ya tenemos el nombre de la ganadora. Ya les voy a dar una... Ah, bien, tiró un adelanto ahí. Así que, público masculino, no. Vamos para el lado femenino. Es una dama. Muy bien, me gusta. Más de 4.000 participaciones tuvimos para este sorteo. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, ¿eh? Los premios están muy buenos, lo que pasa, ¿no? Valían la pena, ¿eh? Lo que les decía, vamos a procesar primero las avellanas solas. Hasta que estén bien molidas. Les voy a dar un poquito más, ¿eh? Polvito, polvito, polvito de avellanas. Lo más común es que ustedes encuentren las avellanas, así como yo se las mostré al principio, que tienen como esa pielcita. Es bastante difícil de sacar esa piel. Si consiguen las avellanas repeladas, usen esas porque les va a quedar más finito todavía el procesado y va a quedar mejor. Pero si no, igual va a quedar súper bien. ¿Sabés a qué otra cosa te va a hacer acordar esta crema? ¿Viste el relleno de esos bomboncitos dorados, redonditos, como trufitas? Sí. Que vienen en una cajita de plástico transparente. Sí. A eso te va a hacer acordar. Vos sos buena para las adivinanzas, ¿eh? Bueno, bueno, yo le doy en pista para que lo haces... Claro, porque así te vas imaginando que... Las dos cosas te entendí perfectamente. Muy bien, las avellanas procesadas solas. Primero ahora vamos a agregar el azúcar impalpable. Ya me llevo. Ahí está. Vamos a procesar ahora primero solo estas dos cosas y después agregamos el resto de los ingredientes y chau, nos olvidamos. Bastante ruido, ¿eh? Bueno, pará. Y bien terminemos de hacerte este ruido... Sí. Yo diría de llamar ya a la persona. Y sí, porque es una gran noticia. ¿No? Imagínate. Claro, es arrancar en el 2016 como renovado. Ya te sentís como con suerte, ¿está? Pará. ¿Le falta mucho aquello? A ver. Porque así paramos, paramos el ruido. Ay, todos felices. Ya, no, está perfecto. ¿Está bien ahí? Bien batidito, bien firme, listo. Ahora sí, vamos a comunicarnos ya mismo, antes de seguir con nada. ¿En vivo ahora, estás segura? Sí, 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 ya. Yo quiero hablar con ella. Así ya sabemos quién es la ganadora. ¿Está por ahí? Hola. 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 ¿Quién habla? Patricia. Hola, Patricia. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos sabías, Patricia, que te ganaste los tres premios, Tramontina? Sí, me dijeron, no, ni me acordaba. ¿Qué? ¿Ah? O sea, qué sorpresa. Participaste hace bastante. Claro, participaste al principio, capaz. Sí, capaz que sí, no sé. Bueno, ¿y cómo te vienen estos premios? Bien. Todo viene bien, ¿no? Y aparte eso es muy bueno. Bueno, divinos son, ¿verdad? Mirá, Patricia, te voy mostrando lo que te ganaste, mirá. Sí, está muy bien. El set churraquero, con los cuchillos ideales, así para ese asado que, bueno, con esto. Mirá lo que es esto. Genial. Esto para vos, para la cocina. Con todos los seis cuchillos, para todas las utilidades, digamos, todo lo que necesitás hacer está lo que vas a hacer acá, con los seis. Precioso todo. Mirá los decorados, divinos. Ahí está. ¿Tenés tres chiquitos en tu casa? Sí, nietos. ¿Nietos? Qué bien, mirá. ¿Y les gusta cocinar? No, son muy chiquitos todavía. Ah, bueno, se lo guardamos. Que vayan aprendiendo, ¿eh? Se lo guardamos. Ideal, porque esto se mira, toda esta línea son 16 piezas, todas ideales para los chiquitos. Mirá, qué bien. Un montón de cosas, ¿eh? Bueno, te felicitamos, Patricia. Muchas gracias por participar. Que tengas un gran 2016, Patricia. Bueno, muchas gracias igualmente. Te mandamos un beso muy grande y quedate tranquila que la producción se va a volver a comunicar contigo y ahí te va a decir cómo tenés que hacer para retirar los premios, ¿sí? Bueno, gracias. Que pases muy bien. Chau, chau. Chau. Qué lindo momento, Cata, ¿eh? Sorprendiste, ¿eh? Muchísimas gracias a Tramontina que nos ha brindado estos premios divinos para poder regalarles y hacerlos participar a ustedes. Así que muchas gracias a ellos, un feliz año, gracias por acompañarnos también todo este tiempo. Yo te lo guardo, Patricia. Guardáselo, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, vamos, vamos a seguir. Dale. Coloqué avellana, ya vieron, azúcar impalpable. Ahora sí, voy a colocar el resto de los ingredientes que son. Cacao. Vamos con una cucharada de vainilla. Una o dos, no me acuerdo bien. Una sola de aceite, eso sí me acuerdo. Tengo manteca por ahí, ¿eh? No, la manteca es para otra cosa. Una piquita de sal, apenitas, ¿eh? Va a ayudar a realizar bien, bien los sabores. Y me tengo preparado acá un poquito de agua porque puede que te pida, ¿eh? Acá vamos a arrancarla, a procesar y vamos viendo, ¿sí? Mucha procesadora, fácil, ¿eh? Es súper, súper fácil. Si no tenés procesadora, licuadora también va a ir bien. La licuadora funciona muy, pero muy bien, ¿eh? ¿Ves? Acá, mirá, ya, la avellana ya de por sí tiene un contenido graso, de grasas buenas, de las que nos hacen bien, de las que nos gustan. Entonces eso va como a humectar. Como volando. ¿Eh? Va a salir volando. Va a ir como humectando la mezcla, pero igual un poquito de agua la vamos a tener que ir agregando, ¿sí? Mirá, ¿para qué quiero mostrarles? Antes de agregar el agua quiero mostrarles esto, miren. ¿Ven? Mirá, ¿ven que así todavía está demasiado seca la mezcla, verdad? Con esto no podríamos untar absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ir agregando agua bien de a poquito y ahí vamos a ir midiendo cuánto necesitamos para formar la pasta que nos tiene que quedar. Bueno, depende para lo que la uses. Por ejemplo, hoy que la vamos a usar como, no es un relleno porque es como una cubierta así, generosa, necesitamos que quede un poquito espesa, ¿sí? Así que vamos prendiendo y vamos agregando agua. Tengo miedo de que... Tengo miedo de que huele. Ya como cambia radicalmente la consistencia, ¿vieron, no? Vamos probando bien de a poquito. Es preferible ir agregando de a una cucharada. Claro, ahí da más para untar. Claro, vamos a probar a ver si... Porque después que agreguemos ya se nos complica, no podemos sacar, imagínate. Está perfecta de consistencia. Dale, muestra, muestra para arriba. No es lo que sé. No, esto es un manjar, un verdadero manjar esto. Qué rico. Y bien, pará que voy a procesar un poquito que quedó como un poco de cacao ahí. Basta bien el borde, ¿no? Esto, lo ponemos en la heladera y toma un poquito más de consistencia todavía. Así que ahí, si querés hacer rellenos de bombones, lo podés hacer. Querés hacer, como dice Emi, unas canastitas así con este relleno. Bueno, ya, esto ya está pronto. Iban a poner a lavar la cucharita, pero casi me matan, ¿no? Y la dejo acá. No, esto es... Escuchame, es como las paletas de la batidora. De la batidora. Son altamente codiciadas. Ahí está, listo. Bueno, esto ya está listo, ¿eh? Está pronto. Dale. Esto se puede ir. Vamos a lavar para abajo. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la mezcla de lo que va a ser la base que está buenísima. Está buenísima. Y además no tiene nada de harina, no tiene gluten, por lo tanto, o sea, que celíacos también pueden consumirla. Y acá tenemos el merengue que hicimos con las dos claras, ¿se acuerdan? Claras, azúcar, una pizca de sal y el agua. Listo. A esto le vamos a agregar el cacao. El cacao que lo vamos a cernir primero porque es muy común de que tenga ahí algún grumito. Una pelotita de cacao que te queda ahí. Siempre, siempre. No, no, porque después queda como... Se explota en la boca, es muy seco. No, horrible. Ahí está. Listo, el cacao cernido y ahora mezclamos. Vamos a mezclar. No con tanto cuidado, sí con un poco de delicadeza, pero no tanto, tanto cuidado porque va a ser más fácil de integrar. Y aparte después tenemos, que ya las tengo por allá, las seis claras batidas a nieve, ¿se acuerdan? Y con eso vamos a formar esta mezcla que ya les digo, tiene todas las características de un merengue, pero que sin embargo, como lo vamos a cocinar poco tiempo y en horno moderado, no suavecito, no va a quedar como un merengue, va a quedar como una base de bizcochuelo casi, súper aireada, bien, bien húmeda, y que va a servir como base de este postre. ¿Te hiciste todas las compras para mañana, Cata? La verdad, la verdad, no. No. Ahí está, listo. Nuestro amigo Martín Pacheco, ¿cómo vendrá con el tema de las compras? Que hoy no trajo visita, hoy tenemos visita de Seattle. No, Seattle, no, de Utah. Ah, de Utah, la red. Ah, pero es... ¿En serio, Martín? ¿Cómo estás? Me dijiste más, con mi ahijado hacía más o menos unos ocho años que no nos veía. Ay, bueno, ¿cuántos años tiene? Tiene dieciocho, vino cuando tenía diez. Así que le mando un beso grande a la idea. ¿Está contigo ahí, Martín? Está acá, está acá en el piso. Está acá, está ahí con ustedes, ahí, sí. ¿Speaking English? Ah, ya está, ya está. Si speaking English, speaking English, ¿no? Pero Emilio la rompe. Ah, pero Emilio se lo hubo, por decir. Es un teacher. Teacher. Pará, voy a contar una cosa que no sé si va a salir al aire, pero la voy a contar igual. No, va a salir. No, porque ahora vas a entender. Cuando estábamos haciendo una de las recetas pacienderas en Colonia, había turistas que hablaban inglés. Ah, ¿y? Y tenemos... Ah, y una pequeña charla, lo que se pudo dar, hay una pequeña charla. La pequeña charla fue que lo hubo eso. No, no, no. Ya todavía no salió al aire esa receta paciendera, pero próximamente la van a ver. Tenemos una visita. Mirá. ¿Cómo se llama Martín? Decime el nombre. Martín, ¿cómo es el nombre? Joaquín. Joaquín, ¿cómo va? Hello. Joaquín, mira, mira. Ah, hablé español, perfecto. Hola, Joaquín, ¿es uruguayo? Hola. Just do it. Ahí va. Acercate un poquito el micrófono. Hola. ¿Viniste a pasar la fiesta, Joaquín? ¿A Uruguay? Sí, sí. ¿Y hasta cuándo te quedas? Me quedo hasta el 6. Muy bien. Perfecto. Yo tengo la pregunta del millón. Acercate, Joaquín, que te quiero hacer la pregunta del millón. No, no, para ojo, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, cómo se porta como padrino? El padrino. No, en inglés me matás si le pregunto todo esto. ¿Cómo se porta como padrino el señor Martín Pacheco? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Viste? ¿Viste cómo son los yanquis, cómo resumen todo? ¿Bien? ¿Qué querés? Muchos PlayStation me contaron que... Sí, un poco. ¿Cómo va con el fútbol? No, no, fútbol no. Ah, no jugamos todavía. Martín le gusta carrera de auto, ¿verdad? Carrera de auto, Formula 1. No sabés cómo me salvó el GTA ese, ¿eh? No puedo decirlo. Bueno, muchas gracias por visitarnos, un gusto que estés acá, Joaquín, ¿eh? No, gracias por tenerme. Bienvenido, que pasen muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes también. Feliz 2016. Happy New Year. Thank you very much. Muy bien, Emi, ¿eh? ¿Cómo te estás defendiendo con el English? O sea, de paso por saludamos a toda la gente que está de paseo por el país, por ejemplo, ¿no? Que viene a visitar parientes, amigos, qué sé yo. Al Mercado del Puerto le voy a llevar Martín, ¿no? ¿No te lo voy a llevar? Sí, claro. Mañana. Ojo con el agua. Ojo con el padre, ¿no? ¿Estás loc? Avizale, Martín, avizale bien lo que dejó. No, no, tranquilo, él se da cuenta, ¿eh? Con 18 años más o menos. No, no. La piloteás, aunque por ahí aparezcas tímido, la piloteás bien. No, no, no lo he visto. No, pero nada, tímido, se largó acá. Bueno, este, esto no sé si lo voy a hacer o voy a dejar para... Para la mamá, la madre. Tienes muchos detalles. Lo anoto. No, mi hermana es una persona que, ahora que nos juntamos en las fiestas, por ejemplo, ayer me dijo, voy a hacerlo de ayer. Ayer, ahora estoy seguro que está anotando todo como para... Ay, qué divina. ¿Cómo se llama tu hermano? María Eugenia es una hermana. María Eugenia, viste, Martín, aprende un poco. Claro, es lo que voy a hacer. Voy a hacer la foto y te la voy a mandar, Cata. Muy bien. Lo prometo. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Bueno, escucha, este paso, mirá, Martín, muy importante. Sí, a ver, qué hay que hacer. Primero, ahora agregué un poco de las claras. Para María Eugenia, hablá de mí. Sí, María Eugenia, mirá. Bueno, es lo mismo. Las claras agregué ahora un poquito, pero antes había mezclado en el merengue con el azúcar y todo el chocolate. Vieron que quedó bien, bien mezcladito. Y ahora voy a integrar así como que medio, medio. No te dan ganas de mandarlo al horno, digo la verdad, ¿eh? De comerlo así. Ya te dan ganas de comerlo así. Bueno, mirá, voy a mezclar esto como para aligerar un poco las densidades, digamos, y después voy a unir con el resto de las claras. Y esto es todo. Esta es la mezcla que va a formar la base de nuestro postre. Ahí está. Acá sin mucha precaución. Ahora sí, un poquito más de cuidado. Vuelco, mezclo y listo. Esta torta o esta base es un poquito delicada, imagínate, ¿no? Lo único que sostiene todo acá son las claras, o sea, la estructura del huevo y nada más. Así que por eso hoy vamos a usar, en vez de una tortera, vamos a usar una cintura. Ahí está. Está bueno. No cuente conmigo, ¿eh? Vamos a usar una cintura que ahora les muestro cómo la vamos a preparar para que nos quede bien fácil para desmoldar, sobre todo. Más que nada por eso. Es un poco delicado en ese sentido. Si no llegás a tener una cintura como esta, bueno, podés usar una. Basta de hacer el chiste de la cintura de Emilio. Basta. El humor. Gracias, gracias. Basta. Usan un molde, un desmontable. También les va a facilitar que sea así como cilíndrico recto. Vamos mezclando, envolviendo, envolviendo. ¿Voy mantecando acá? Sí. Ahí está, pero mostráis cómo lo hicimos. La cintura es solamente el contorno, este, ¿verdad? Abajo colocan un papel aluminio, bien ajustadito, bien ajustadito. Aproximadamente unos 20, 23 centímetros. Tiene ese, 22 capaz. Más bien chicuela, ¿eh? Y ahí, mantequita. Bien enmantecada o aceitada también puede ser. ¿Le pones a la cintura también? ¿Eh? Sí, 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 la pared también es fundamental porque así la podemos desmontar sin ningún problema. Me río por las cosas que me dicen de mi cintura. Me imagino lo que estarán diciendo. Me lo imagino. Bueno, dale, metele, Emilio. Dale, metele que son pasteles. Ah, decorador, viste, encima. Ahí está. Creo que ahí están todas, ¿no? Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a colocar esto. A ver que te ayudo. Sí, que es pesado. Siempre con, por favor, una placa abajo porque esto solo así no aguanta. No, por el peso en la rejilla del horno. No, ahí se marca o se puede romper. Sí, se te pega en el fondo del horno. No. No. No, no lo ha quemado. Vamos a pasar el 31 a otro lado, le digo, ¿eh? Bueno, quedamos a limpiar el horno si pasa eso. Sí, yo he finido. Bueno, vamos a acomodar así suavemente para llegar a las paredes, parejo. Y esto se va a cocinar en el horno, como les comenté hoy, moderado, aproximadamente unos 45, 50 minutos, pero un horno a 170, 180 grados, ¿sí? Les va a llamar la atención que esto va a crecer, se va a inflar, va a quedar como un, pero como un suflé va a quedar. Y que cuando lo sacan del horno, exactamente, ese sería el sonido. Se baja y queda así como... Lo estoy practicando. Me salió, me salió, no, les va a quedar así como un valle hacia adentro, pero eso es totalmente esperable y es normal que suceda así que no se sientan mal ni se sientan frustrados. Sobre todo vos, Martín, escuchá, te puedes decir que no sé más del postre porque se te bajó la torta, no. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, aparte el sonido me encantó. Mirá, es la mejor, ahí va. Esto así queda, queda así, bien, bien, bien para arriba. Y a los pocos minutos... Sí, baja. Ahí está, hace eso. Ahí sube. Bueno, ahora, ¿cómo te das cuenta de que esto está pronto? No me le vayas a meter un palito para saber, ¿no? ¿Ah, no? No se corta un poquito al medio y se ve ahí y no. No, no, no podés cortar porque es el asesinato a la torta. Esto te das cuenta que está pronto porque se empieza a formar como un craquelado arriba, así, se empieza como a agrietar. Ahora te voy a mostrar la que ya está lista, pero como un agrietado arriba y vos moves así y ya no te embelequea nada. ¿Y cuando moves no te quemás? No. Moves con el... Ah, bien, bien. Bueno, hay que preguntar todo, viste, como es. Dios mío, es más fácil hacérsela que intentar que la haga. No, no, estoy empezando a creer que sí. Estoy empezando a creer que sí. Hay que cuidar, viste, no sea cosa que alguien diga, no, me dijeron que había que poner un... Ay, no, qué mal me sentiría si eso pasa, no, espantoso, espantoso. Ay, pará, me trae el plato que vamos a encantar porque ahí ya lo... Miren, esto es lo que yo te decía, Martín, mirá. A ver, a ver, a ver. Ves, mirá, queda... Queda chatonga, claro, es lo que les estoy diciendo de hoy. Hace eso. ¿Ven? Pero esto es importantísimo, se empiezan a formar esas grietas. Uy, hay que estar atendiendo ahí. Así es como queremos que quede. No empiezan a decir, ay, pero se te rompió todo, pero... No, es así, ¿está? Se agrieta, ¿no? Sí. Vamos ya, esto tienen que montarlo. Pero hay un tiempo, más o menos 10 minutos. No, no, sé, en serio. No, no, sí, no, son como 45 minutos. Ah, está perfecto. 45 minutos. Claro, o sea, mirarlo en los 40, Martín, los 40 te acercas al horno. Sí, sí, exacto, y ahí le haces la movidita a eso. Sí. Lo tenemos que montar o armar ya en el plato o en la fuente o en la bandeja. Donde va a ir a la mesa. Donde lo vamos a servir. Ah, eso es importante también saberlo. Pero vieron que es fácil que lo traspasó, no se pega nada. Sí, pero tampoco es algo para estarlo transportando mucho, ¿no? No, 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 por eso. Y además, además ahora cuando le agreguemos todas las delicias que le vamos a agregar arriba, ya va a ser casi que imposible de trasladar, ¿sí? Entonces, muy bien. Elijan un lindo plato, un lindo recipiente donde lo vamos a llevar a la mesa después. Es fundamental. Ahora, ¿qué le vamos a colocar? La pasta de avellanas que recién preparamos. Manjar de los manjales. Como ya cambió, ya apretó. Mirá, mire. Está la misma. Pero así para mí es ideal, porque tierra son emis. Después de un... Sobre todo si lo ponemos en el frío... Claro, este sin embargo no lo llevamos al frío y se nota que cambió. Sí, acá están con el aire, con todo. Está fresquito hoy acá. Vayan esparciendo, porque es lo mismo, la torta es delicada, no podemos andar como untando así, no. Porciones chicas, ¿no, Cata, en este caso? Sí, es muy... El triángulo grande, bestial de la torta no es... No, no, no. Estas son triangulitos más. Y ahí vamos como llevando al borde sin que se nos derrame, porque queremos que se nos vea la base, ¿sí? Igual sabemos que no va a ser el único postre de repente en la mesa, no va a haber otro. Claro, con este, Martín, vos haces esto y robás todos los aplausos. Te lo voy a intentar. Lo voy a intentar, pero... No lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Igual así como esa forma no es tan difícil que me quede, porque casi todo me queda de la misma manera. Ay, pero escuchá, es una torta que no tiene casi terminaciones delicadas, es sumamente rústica. Sí, por eso. El batido y todo eso. Ah, bueno, el batido... Separar las claras de las yemas no es tan fácil. No, eso no, eso... Vea que hay cocineros de perto que todavía esa materia... Cuesta, ¿eh? No, no, yo creo que la tiene que dar igual, Emilio. Gracias, Martín. Por ahí paso por la casa y le digo, che, ¿me dejás? Dejame la torta, yo la me la quedo mirando hasta que quede así, que se requiebre un poco. Yo te la dejo en el horno, ¿no? Sí, como muchas cosas. Bueno, muy bien, ahora que ya colocamos la pasta, vamos a hacer toda la decoración, pero que en realidad no es solo decoración, porque acá te vas a encontrar con esa cosa ácida de los frutos rojos, todo el dulzor del chocolate y de las avellanas y todo eso que está impresionante. Ahora, como te decía hoy, gratas sorpresas nos encontramos en el MAM con las frambuesas frescas, pero divinas, ¿eh? Aprovechen ya para conseguirlas y hacer todos estos postres y todas las cosas riquísimas. Bueno, como todas las frutas y verduras en el Mercado Agrícola de Montevideo, que son quienes nos han provisto todo este año. Y agradecemos a Punto Fresco en particular, que esta semana nos ha brindado todas las más ricas y frescas frutas y verduras. Y los espera a todos ustedes con precios y promociones imperdibles. Todos los fines de semana tienen algo nuevo y algo especial, así que pasen por el Mercado Agrícola de Montevideo. Ojo, ojo, que se viene con todo hoy, ¿eh? Porque es un paseo... ¡Niagumo! ¡Ay, lo sé! ¡Muy bien! ¡Lo feliz! La verdad... Felicitaciones, ¿eh? Una vez vienen todo el año. Muchas gracias. No seas malo. No seas malo. Bueno, empezamos con las frutillas porque son las más grandes que vamos a colocar. Ahí está. Y después, nada, de manera aleatoria, digamos. Esto es muy rico, sí. Muy rico. Las frambuesas, lavadas pero secas. Todo, ¿eh? Todas las frutas lavadas pero secas. Ahí está. Bueno, van a ir colocando así. Todas las que quieran. Y tenemos que formar como una montañita. Incluso con los arandas también vamos mechando y vamos completando los huequitos, ¿sí? Y como sé que mi amigo Emilio Pintos tiene un trago súper rico... Sí, otra idea para sumarle a esa mesa de fin de año. Sencilla, es fácil. Aprovechando... Mejor, mejor. Me gusta más todavía. Vamos a presentarlo entonces. Dale, perfecto. Lo presentamos entonces. Cata, un vino frutado. Que podría ser un champagne, podría ser un espumoso cualquiera. El que más te guste, ¿eh? Sí, sí. Me encanta. ¿Ah? No tomé nada todavía, ¿eh? Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a macerar unas frutas. Mirá, acá ya tengo el final del macerado de hace rato. Aprovechando... Ah, para que la fruta desvaya. Para que se note y que cambie el sabor, que aporte ese sabor de la fruta. Mirá lo que es. Sí, bien. Ahí está la terminación. Pero ahora te vamos a contar cómo hacerlo. Bien fácil. ¿Cómo hacerlo? Él cambia la voz, ¿vieron? Se dan cuenta, ¿no? Que él cambia cuando va con... Rodajitas de naranja, rodajitas de limón, podrían ser también. Vamos a... Hoy tenemos manzana, frutillas. Tenemos moras que están muy lindas, que teníamos congeladas. Sí. Que nos van a servir también para aportarle frío y no aportarle agua. Como te gusta vos, Cata. Porque a Cata le gusta el detalle. No le gusta que el vino tenga hielo, ¿eh? No, no. Me gusta frío. Para nada. Le gusta frío, pero no tengo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mirá, tenemos moras. Las tenés ahí, ¿no? Las conocés, seguro. Sí, Emilio, ya está. Ah, perfecto. Vamos con moras. Me gustaba igual para seguir el trago, ¿sabes con qué? Con la canción de Miss Bolivia que estamos escuchando, Martín M. Me gusta Miss Bolivia, ¿eh? Te pido ahí, mirá. Lo sorprendí a todos. ¿Para qué es la canción de Miss Bolivia? ¿Conocés Miss Bolivia? Mirá, acá. Mirá, ahí. Turano. ¿Para qué quiere decir que la canción de Miss Bolivia... Miss Bolivia se llama Grupo. Ah, no sé nada. Mirá, María la sabe. Matelo. Mirá, María la sabe. Azúcar rubio, tres cucharadas. ¿Cómo es, chicos? Si usás un vino dulce, acordate de no echarle azúcar, ¿eh? No es necesario. Seguro que tus hijos la conocen, Cata. No sé. ¿Eh? No tengo ni idea. ¿Ajero la conocen? ¿Ajero? A la canción de Miss Bolivia. Sí, sí, me dice que sí. ¿Qué hacéis? Hay unas rodajitas de manzana y ya queda. Lo que haces ahora, incorporás el vino, el espumoso ya, como te había dicho antes. Está pronto, ¿eh? Esto lo llevas un par de horas antes a la heladera. Después a la mesa. ¿Sabés cómo quedás? ¿Cómo quedás? Espectacular. Ah, pensé que cómo quedabas de... No. Ahí depende de la cantidad que tomes. Esto, ojo, chicos, con este tránsito. Mirá, me equivoqué también. Este es de los dulzones que después... ¿Qué? Ah, lo que tiene, ¿no? Hay que darle suavecito. Yo lo dejo macerar un par de horas, está bárbaro, ¿eh? Lo dejás en la heladera, un par de horas. Bien, bien, bien. Ya está, que queda así, mirá, helado que quede. Y ahora vas a ver cómo cambia. Mirá cómo sirve. Cómo cambió el color ya del vino, con vino blanco. Mirá. Claro, ya quedan rosadetes. Esas son las moras de... Mirá, sin fruta, ¿eh? Divino, divino. Bueno, yo termino la torta. Miren cómo está, Martín. Quedás como un genio con esto. Te voy a avisar. Dale manija a María Eugenia. Dale manija a María Eugenia para que la hagas. Sí, sí, sí. Voy a poner apenas, ¿eh? Como un toquecito de azúcar impalpable. Y ojo el ventilador, ¿sabes de atrás? Sí, el ventilador me lo... Que no tire la, digamos, la azúcar que no vaya a parar al cuarto de nadie, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos copiando la receta. Ojo tía con la frutita esta. ¿Qué le pasa? Ahí está. Bueno, tomen nota de lo que usamos hoy para hacer la torta de chocolate y crema de avellanas. Para la pasta de avellanas, dos tazas de avellanas peladas, dos tazas de azúcar impalpable, una taza de cacao amargo, una cucharada de vainilla, piquita de sal y una cucharada de aceite. Acordate de tener agua ahí a la mano como para ver cuánto necesitas. Y para la torta de chocolate usamos ocho claras, tres cucharadas de agua, 160 gramos de azúcar, 100 gramos de cacao, frutillas, frambuesas, arándanos, moras, todo lo que consigas y fresco. Va a quedar muy, pero muy bien. Y ahora, si te sobra un poquito de esta pasta de avellanas, la guardás en un frasquito, la guardás en la heladera, ¿listo? Y es como a cucharaditas. Y es un lindo regalito también para hacer. Es un excelente regalo. Un buen limo, ¿eh? Vení, vení para ver. Nos despedimos de todos ustedes. Ojo, te vino, no me lo comí. No, 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 no. Me vino a acompañar, ¿cómo nos va a salir? ¿No tenés que saludar para dar? A ver, aquí te quiero. Sí, fuerte, fuerte, así saludo. ¿A tu tía no tenés que mandar un beso? ¿A vos? ¿A María Clara no tenés que mandar un beso? Entonces, para Clara, que es una de mis hermanas. ¿Vamos? Mandale un beso, dale, te estás esperando. Un beso, dos, tres, dos. Bueno, bueno, no quita. Nos despedimos, ¿eh? Nos encontramos mañana para festejar... Chin, chin. ...el último día del año con ustedes, ¿eh? Muy bien, ¿estamos acá? ¿11.30? Sí, como todos los días. Nos vemos, chau. Chau, que pasen bien. Bonito, amigo. Vamos a por favor. Vamos a por favor. Sí, está que guardando la gana. Bueno, vamos. Chau, ¿eh? Que pasen bien, saluda, saluda a la tía. Ahora sí, saluda. Hasta luego.